Hola, ¿qué tal amigos del Lifestyle? Hoy desde Bolonia, es la parte más al sur de España o más cercana al norte de África. Bueno, quiero hablarte, sobre todo a ti, que posiblemente tengas en mente un proyecto musical o ya estés inmerso en él. ¿Cómo debes enfocarlo? Hay dos maneras para mí de enfocar una propuesta musical desde cero. La primera es siendo agricultor de lechugas. La segunda, siendo agricultor de manzana. Te voy a dar dos segundos para que, antes de que te cuente un poco de qué va cada una de estas dos facetas, tú más o menos te posiciones o bien siendo agricultor de lechugas o de manzana. Bien, el agricultor de lechugas, una vez que siembra, espera unos meses para que comience a salir el fruto deseado. El problema es, por una parte, que cuando llegan las primeras adversidades climatológicas, el cultivo se echa a perder. Y todo lo sembrado no servirá prácticamente para nada. Y lo segundo es que la lechuga tiene, dentro del mundo gastronómico, poca utilidad, más allá de una buena ensalada César o de adornar alguna que otra hamburguesa. Sin embargo, si decides ser agricultor de manzanas, vas a tener que, quizás, esperar más para conseguir los frutos deseados, pero el manzano dura muchísimas decenas de años. Se va a defender bien ante un temporal, ante un tsunami, si me lo apuras, o ante cualquier adversidad que le presente el destino y la vida. Y, también, para rematar la manzana, te da mucho más juego. No solo va a servir para comer un postre, sino que te va también a ser de utilidad para crear una tarta, para hacer un cóctel de frutas, para hacer un puré, etc. Tiene como más utilidad en este sentido. Por lo tanto, una vez explicado estos dos casos, ahora te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué te gustaría ser? Agricultor de lechugas o agricultor de manzanas. Yo me quedo con la segunda opción. Yo quiero muchos agricultores de manzanos que trabajen desde cero para crear carreras musicales consistentes en el tiempo. Todo el mundo va a tener adversidades, pero lo que no te puedes permitir es que a las primeras de cambio tu carrera se demorone y todo lo que has construido con tu esfuerzo y trabajo, tu honor, talento, etc., etc., se caiga y se derrumbe en cuestión de segundos y te obliga a comenzar de cero. Si eliges ser un agricultor de manzana, tendrás claro que lo que vas a construir va a poder aguantar cualquier tipo de adversidad que en tu propia carrera musical se te va a presentar y te vas a encontrar en el camino. Esto le pasa y le sucede a todos los artistas. Nadie queda exento de este problema y este tipo de adversidades te deberán ayudar para construir todavía una carrera más consistente. Aparte de esto, te hablo del webinar que tenemos este martes con Carlos Jean, con David Santisteban, con Thor, con David Sobrino y con mi querido hermano y amigo David de María. Va a haber muchísima aportación. Tengo una sorpresa de una persona experta en creación y generación de marca personal, pues para mí la mejor que hay en España. Pero eso es una sorpresa, ¿vale? Bueno, hay ya más de 800 inscritos. Te voy a dejar el enlace justo debajo por si todavía no tienes la plaza. Y te recuerdo que este seminario online lo podrás ver desde tu ordenador, desde cualquier lugar del mundo. Será el próximo martes, martes 18 de julio, a las 9 de la noche hora española. A partir de ahí, si estás en Bogotá, juraría que son 7 horas menos, pues el horario también en Miami. Donde quieras que te encuentres lo vas a ver en directo y vas a poder disfrutar de consejos de mucho valor de estos profesionales, amigos que han decidido acompañarme en este seminario tan especial. Bueno, pues nada, te dejo. Voy a seguir con mis vacaciones en mi paraíso gaditano, Bolonia. Y en este lugar donde me encuentro, que es Siroco, te lo recomiendo. Esto que tienes aquí detrás, donde se come, pues a grandísimo nivel, buen precio, ¿eh? Y gente estupenda, emprendedora, que siempre busca la satisfacción de su clientela. Vámonos, te dejo. Adiós, adiós.